Esta es la historia de un empresario, un emprendedor que en un momento de su vida dice que va a cumplir sus sueños sin importar la edad. Alejo, bienvenido a Negocios en tu Mundo y vamos a contar cómo usted combina la química farmacéutica, que es un tema en el que se metió profesionalmente con un sueño que tenía que recantar. Vamos a contar esa historia. Muchas gracias por la invitación. Y nada, como le estaba contando a Juan Carlos, yo creo que la vida es demasiado corta y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo rápido que pasa para cumplir todos los sueños. Soy químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, trabajé muchos años en el campo de la química farmacéutica, de hecho todavía lo sigo haciendo, pero ahorita ya como asesor. Fui docente universitario también. Y bueno, a mis 30 años me faltaba un sueño por cumplir y era ser cantante. Yo de niño con mis amiguitos jugaba el concierto y yo era el cantante. Y a veces cuando tenemos sueños bien grandes, los adultos nos encargamos de decirle a los niños, ve como que aterrizada, ¿cierto? Entonces muchas personas me dijeron, no, mi hijo, es que eso es muy difícil, eso no se puede, de eso no se vive. Claro, pero hay un momento alejo de su vida en donde dice, bueno, llegó, aquí fue la oportunidad, el tema de la conferencia en Cali, ¿cómo fue eso? Bueno, resulta que llegó un momento en mi vida en que yo como que reaccioné, yo dije, bueno, pues es que yo me voy a morir, todos nos vamos a morir en algún momento, lo bueno es que no sabemos cuándo, entonces lo que quieres hacer lo tienes que hacer ya. Y yo había compuesto una canción que se llama No me vende un día más y nunca se la había mostrado a nadie, yo la tenía ahí guardadita en mi guitarra y yo dije, bueno, vamos a hacer algo diferente si quiero resultados diferentes. Estaba yo en una conferencia en Cali y como que me dio el arrebato y yo, yo voy a cantar acá, yo quiero saber, ¿qué se sienten esas mariposas en el estómago? Nunca lo había hecho antes, nunca con un auditorio, sí. Entonces, recuerdo que llegué muy temprano el día domingo y llevé mi guitarra, me aseguré de ser el primero en llegar para esconder la guitarra por sí, de pronto me da como un susto, bueno, nadie se dio cuenta. Y llegó el conferencista y le dije, oye, mira, yo necesito que me apoyes a cumplirle un sueño a un niño, pero no le dije qué era el sueño, antes de que sea demasiado tarde, regálame dos minutos con el micrófono en un momento, y él como, no sé qué pensaría él, y él me dijo, no, sí, sí, dale. Cuando llegó el momento, le dijo a la gente, bueno, hay un niño que está enfermo. Él lo interpretó así. Lo interpretó así, entonces hay alguien que quiere pedir un apoyo, salí y yo dije, no, no es un niño que está enfermo, pero que se va a morir, en algún momento, no sé cuándo, pero se va a morir. Y toda su vida quiso ser cantante y nunca se ha lanzado a eso. Entonces hice la ceñita a la compañera que estaba al lado de mi puesto, me trajo la guitarra y la gente como que, ay, es él, se conectó. Y bueno, canté la canción con los ojos cerrados porque es de los momentos de más pánico que he tenido en mi vida. Tenía muchos sustos, yo nunca había hecho eso, y era como ese anhelo del corazón. Y bueno, sentía esas mariposas en el estómago, canté mi canción con los ojos cerrados, cuando abrí los ojos la gente estaba aplaudiendo de pie. Alejo, en esa cámara hay una cantidad de personas que nos están viendo en televisión, otros por internet, que nos ven en el canal de YouTube, en diferentes países de Iberoamérica. Invítelos a que saquen esos sueños de la cabeza y que dejen de ser sueños, y que se conviertan en realidades. Yo creo que el éxito no está en la meta, yo creo que el éxito está en despertarte cada mañana feliz por lo que estás haciendo, a pesar de que no tengas todavía la evidencia en la mano. Cuando yo me levanto cada mañana y hago algo más por este sueño, es un día que no perdí. Definitivamente yo creo que ahí está el éxito y disfrutarse la vida en cada momento, que lo que hagas sea lo que te apasiona. ¡Gracias!